El hombre se encontraba departiendo en el segundo piso del Centro Comercial Los Comuneros en Neiva. De repente recibe un cabezazo en el rostro, al parecer por parte de un desconocido. Uno de los señores que estaba ahí salió y al ratito volvió y llegó a agredirme sin saber por qué. Lo he visto, pero nunca he tenido trato con él, no he tenido ningún inconveniente con él, no he tenido trato con él. Y llegó a agredirme de una vez, primero me pegó un cabezazo y luego empezó a pegarme. La víctima trata de defenderse, mientras el agresor con un arma blanca lo ataca en la cara. Harold Cuellar, el denunciante, termina con el rostro ensangrentado. Luego sacó un arma cortopunzante y me agredió y me dio en la cara. Los médicos intervinieron al herido. Las lesiones fueron tan graves que le dieron tres semanas de incapacidad y fue necesario una cirugía. 25 puntos en el rostro le tomaron los galenos. Tocó hacerme una cirugía y me cogieron 25 puntos, donde me van a incapacidad, más o menos de unos 20 días de incapacidad. Del agresor poco o nada se sabe, solo que su nombre es Elkin y que vive en el sur de Neiva. Solo que llama Elkin y fue por milímetros que me cae y me saca el ojo, porque él solo me tiraba, era dañarme la cara, no más. Solo sabemos que vive en el sur y que el papá llama Luis, solo eso es lo único que nos dijeron en los comuneros. Harold Cuellar, la víctima, se recupera de las heridas. El hombre le pide a quien conozca a su agresor, ayudar con información para poder denunciarlo ante las autoridades. Le solicito a la comunidad que si alguien lo reconoce o llega a razón de dónde vive, que nos den información de los apellidos, porque necesitamos el apellido completo, nombre completo.